Buenas tardes a todos y todas por sumarse a este evento. Mi nombre es Jorge Marturano y soy el Chair del Programa de Estudios Caribeños del Instituto de Estudios Latinoamericanos de UCLA. Como es usual en nuestros eventos, quiero comenzar con el reconocimiento de que residimos en las tierras cuyos dueños originarios son el pueblo de los Gabrielino Tomba. Y cito, Como es lógico, también a título personal, quisiera sumarme a la condena de la terrible invasión y guerra que el gobierno ruso ha desatado contra Ucrania, un país soberano e independiente. En segundo lugar, quiero extender mi agradecimiento por el apoyo recibido al Latinoamerican Institute y a su director Rubén Hernández León, al director de Brian y a Edne Barrio, a Marcelo Ojalá, que se ha ocupado del paperwork. También quisiera agradecer al Center for Brazilian Studies, Es un gran gusto para mí presentar hoy a Marcos Vinuchio Los Tosacqueiroz, que nos va a hablar de la importancia del impacto de Haití. Marcos es profesor del Instituto Brasileño de Educación, Desarrollo e Investigación, IDP, donde es coordinador de PEAVIRU, Grupo de Investigación en Historia Latinoamericana y Constitucionalismo. Actualmente es estudiante doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia, con intercambio en la Universidad Nacional de Colombia por el programa Abdias Nascimento y Duke University por la Fulbright. Su primer libro, Constitucionalismo Brasileño y el Atlántico Negro, recibió una mención honorable en el premio Thomas Skidmore del Archivo Nacional de Brasil y del Brazilian Study Association Brasa. Ha escrito extensamente sobre vínculos entre la ley, la historia y las relaciones raciales. Esto es un webinar, así que les voy a pedir que nos envíen sus preguntas y comentarios a través del botón de Q&A, de preguntas y respuestas, que se encuentra en la base de sus pantallas. Sin más demora, entonces, y en nombre del programa de estudios caribeños, del Centro de Estudios Brasileños y del Instituto de Estudios Latinoamericanos de UCLA, te damos la bienvenida, Marcos, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La presentación de Marcos se titula Aquí es Haití, la Revolución Haitiana y los Orígenes del Constitucionalismo Brasileño. Muchas gracias. Hola a todas y todos, agradecer a Jorge por la presentación, por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes, con todos y todas hoy. También agradecer a Brian por la ayuda, por todo el apoyo con los e-mails, la asistencia también con el video. Ya les pido un poco de disculpas para el público, por el español, que está más para un poco de portuñol. Hace un rato que no hablo con frecuencia español. Y también agradecer la invitación del Instituto Latinoamericano de UCLA y refuerzar que es una alegría y un honor estar acá hoy con ustedes. Como Jorge habló, mi presentación es sobre el impacto de la Revolución Haitiana en las orígenes del constitucionalismo brasileño, especialmente en el momento de la independencia y de la primera Constitución de Brasil, que es la Constitución del Imperio, que empieza su vigencia en 1824. Entonces, mi presentación está dividida en cuatro momentos. En el primero voy a hablar un poco de las perspectivas tradicionales, clásicas, hermónicas que tenemos sobre la independencia de Brasil. Ya voy a abrir el PowerPoint con las imágenes. Entonces, en el primer momento, yo voy a hablar un poco de las perspectivas tradicionales que no solamente están en la historiografía clásica de Brasil, especialmente hasta los años 80, pero también en nuestro imaginario popular sobre la independencia, las ausencias que son construidas sobre este momento importante de la historia del país, este momento de soberanía política. En el segundo momento, yo voy a hablar un poco de mi marco teórico, de aspectos que yo utilizo para cambiar algunas perspectivas, especialmente la perspectiva de la historia del derecho, especialmente la historia del constitucionalismo brasileño. Y en tercero, hablaré específicamente del impacto de la Revolución Haitiana en la Asamblea Constituyente de Brasil de 1823, especialmente los debates y disputas al respecto de la ciudadanía en Brasil. Y en el último momento, yo voy a hacer una conclusión para pensar cómo la Revolución Haitiana impactó este origen del constitucionalismo brasileño, pero también al impactar el constitucionalismo, también conformó, de alguna manera construyó la formación brasileña a lo largo del ciclo XIX. Y de alguna manera también, algo que permanece hasta los días de hoy. Entonces, para empezar, que el tiempo pasa rápido cuando empezamos a hablar, y nosotros, brasileños, nos gusta mucho hablar bastante, para empezar un poco con este primer tópico, esta primera parte de la presentación, especialmente el elemento racial que está en esas perspectivas tradicionales al respecto de Brasil. Este elemento racial aparece muchas veces como una ausencia, una ausencia que es común en el discurso racial hegemónico en Brasil, como algunos de ustedes conocen. Brasil es un país, como otros países latinoamericanos, que se piensa como un país en que el problema racial no es un problema constitutivo de nuestra realidad. Y de alguna manera, este pensamiento informó las representaciones, las perspectivas históricas, el imaginario al respecto de la independencia en Brasil. Por lo tanto, en esas perspectivas tradicionales, podemos ver tres ausencias constitutivas de este imaginario histórico, de este imaginario, de esta memoria sobre el pasado. La primera es la ausencia del pueblo, la ausencia de la participación, del protagonismo de las clases subalternas en la independencia de Brasil. Hay muchas representaciones narrativas históricas que tienen una centralidad en las clases, en las élites políticas de Brasil, especialmente en los agentes económicos, en los agentes mercantinos del Atlántico, especialmente agentes vinculados con la trata negrera, o entonces en la énfasis en los intereses de los grandes propietarios, especialmente el mantenimiento de los latifundios, especialmente de la esclavitud. Y en esa perspectiva, por tanto, es como si la independencia fuera una obra solamente de las clases, de las élites, de las clases superiores de Brasil, de las clases dominantes, podemos así decir. Entonces, esta es la primera ausencia que podemos notar en la historia y en el imaginario popular al respecto de la independencia en Brasil. El segundo es la ausencia de modernidad. Esta es mucho común también, no solamente en la historiografía, era mucho común en la historiografía, pero también fue mucho común y continúa siendo mucho común en el derecho, en la historia del derecho brasileño. ¿Cómo se piensa un poco esa ausencia de la modernidad? Especialmente con la idea de constitucionalismo simbólico, o sea, de que las ideas constitucionales, las ideas de libertad, igualdad, propiedad, ciudadanía, no llegaron en Brasil. O sea, llegaron de manera inadecuada, de manera falsa. Entonces, tendríamos en Brasil una especie de falso liberalismo, una especie de falso constitucionalismo, una diferencia entre la retórica, entre las palabras y la práctica, el real. Especialmente esta diferencia sería una obra de incorporar ideas inadecuadas al Brasil, especialmente delante de su contexto de la esclavitud. Entonces, esa es la segunda ausencia. Es como si fuera una falsidad constitutiva de nuestras ideas políticas y de nuestro constitucionalismo. La tercera ausencia es especialmente, particularmente, la ausencia de raza. Eso es, de alguna manera, algo que fue mucho común en la historiografía, pero continúa muchas veces común en el imaginario popular, en el imaginario institucional respecto de la independencia y también de nuestra historia en general. O sea, de que el discurso racial no fue central en las disputas de la independencia, en la formación del Estado Nacional y en la construcción de la arquitectura jurídica de Brasil. O sea, un país que, a despecho de ser un país de amos y esclavos, era un país sin argumentos raciales, sin racismo, sin discriminación racial. Y que eso estaba desde la independencia. Fue una independencia que las disputas, el antagonismo racial no fue parte de los problemas, del imaginario, de los sueños, de los dramas de los brasileños en aquel momento. Entonces, esas tres ausencias son, de alguna manera, conforman perspectivas tradicionales, más clásicas al respecto de la independencia y que, de alguna manera, conforman el imaginario popular. Yo voy a poner una imagen que muchas veces está, nosotros brasileños, realmente eso sí, sí, fue, que muchas veces nosotros brasileños tenemos contacto con esta imagen desde la escuela, desde que somos niños, que es la imagen más tradicional, más conocida de la independencia de Brasil, el cuadro de Pedro Américo, Independencia o Morte. Y este cuadro es como una síntesis de esas ausencias. Es un cuadro que, por ejemplo, no vemos personas negras en este cuadro. Es un cuadro que, de alguna manera, es una pintura que, de alguna manera, centrase en las figuras institucionales. Al centro del cuadro está Don Pedro I. Y que el pueblo aparece en la imagen, pero aparece de manera periférica y de manera asustada, de manera que no comprende lo que pasa en la escena. Podemos ver aquí un campesino mirando para Don Pedro I como asustado, sin entender lo que está pasando. Esta es una imagen que fue mucho popularizada, nosotros estudiamos en la escuela, muchas veces de una manera crítica, pero que sintetiza, que resume un poco las ausencias. Una ausencia de pueblo, de la cuestión racial, y hay una ausencia también de protagonismo de las clases populares y de la modernidad también en Brasil. Entonces, para, de alguna manera, enfrentar esas ausencias, especialmente porque yo soy un estudiante de derecho y esas ausencias en derecho se hacen de manera más fuerte que imagino que se hace en la historiografía, yo desarrollé un marco teórico o armas teóricas para enfrentar esas diferentes ausencias, esas tres ausencias constitutivas de la historia de Brasil. La primera arma teórica, podemos decir, es el concepto de Atlántico Negro del sociólogo británico Paul Guiroy, creo que muchos de ustedes también conocen, y en especial usar este concepto en diálogo con la historiografía de Brasil, especialmente la historiografía desde los años 80, de los años 70, 80 para acá, y también el pensamiento negro brasileño, de los intelectuales negros y negras de Brasil y con sus construcciones teóricas a respecto de nuestra historia. Entonces, la primera, la pregunta constitutiva que desarrollé en este diálogo entre Paul Guiroy, entre Atlántico Negro y la historiografía del pensamiento negro brasileño, es pensar cómo la diáspora africana moldeó, constituyó la modernidad, cómo la población negra fue protagonista de los eventos de la modernidad, incluso ahí la independencia de Brasil. Por tanto, pensar la independencia en sus conexiones políticas sobre el Atlántico, y no solamente las conexiones de los agentes mercantiles, de la trata negrera, pero también conexiones que fueron protagonizadas por la población negra. Entonces, en este movimiento es también importante tematizar la raza, la raza como una categoría fundamental, una categoría socio-histórica que estaba presente allí, en la independencia, en los eventos, en las disputas políticas. Entonces, con la raza y también con la agencia, con el protagonismo negro, en el principio del siglo XIX, en diálogo con la historiografía, como Clóvis Moura, Juan José Reis, Flávio Santos Gómez, Flávio Sabina Ribeiro y otros más que tematizan ese protagonismo negro, el concepto de Atlántico Negro me permitió ver en otra perspectiva la independencia de Brasil y trabajar y de alguna manera confrontar las tres ausencias. Segundo, utilizar la revolución haitiana en su contexto del mundo atlántico, de la modernidad, no solamente como un tema de la historiografía como un tema para pensar los eventos del pasado, pero también la revolución haitiana como parte para repensar la teoría social, una herramienta metodológica y hermenéutica, una manera de enfrentar los silencios de la historiografía hegemónica, especialmente los silencios de la blanquitud al respecto de la raza. Por tanto, cómo Haití impactó en los procesos de la independencia del principio del siglo XIX y especialmente cómo Haití actuó como metáfora fundamental de la producción de significados. Y para mí, como un investigador de derecho, especialmente cómo Haití fue esta metáfora fundamental de las categorías jurídicas, las categorías constitucionales fundamentales, propiedad, ciudadanía, nación, libertad, igualdad y otras más. Entonces, cómo Haití estaba presente en los debates constitucionales de Brasil. Eso, esta arma, este marco teórico fue lo que yo llevé para pensar, por tanto, la Asamblea Constituyente de Brasil de 1823. Y la primera cosa, cuando yo investigué los discursos parlamentares, los análisis parlamentares de 1823, la primera cosa que me pareció mucho evidente, mucho clara en esta análisis, es cómo la Asamblea entre las diferentes disputas que había en Brasil, no solamente las disputas, por ejemplo, de los sectores populares contra las clases, las élites políticas, las clases dominantes, pero también las disputas provinciales, las disputas entre las facciones de la élite política, cómo esa Asamblea surge como un espacio de control de los sentidos de la libertad, especialmente los sentidos de la libertad que eran de alguna manera creados en ese Atlántico revolucionario, de lo cual la Revolución haitiana era un evento constitutivo y no solamente la Revolución haitiana, pero las rebeliones negras y las rebeliones esclavas. Por tanto, la Asamblea surge como un espacio para rechazar interpretaciones radicales, atlánticas y revolucionarias de esta palabra. Por lo tanto, para establecer la libertad como propiedad y alejarla de las clases populares. Eso se queda muy evidente, especialmente cuando la palabra libertad gana cuerpo en la Asamblea y siempre los parlamentarios van a recordar de Haití que en Haití solamente por la palabra libertad circular en la isla fue poner esa isla en fuego. entonces las élites brasileñas tenían que tener precaución en hablar esa palabra en nuestro país que era un país también constituyido por la esclavitud. Por tanto, una palabra peligrosa en manos de africanos y esclavizados. En eso, especialmente en las discusiones sobre ciudadanía, Haití aparece de manera extremamente impactante. Está presente en varios debates en varios discursos de los parlamentarios, de los diputados de la Asamblea Constituyente. Especialmente cuando esta discusión al respecto de la ciudadanía se polariza, se divide en dos diputados, Silva Lisboa y Marcial da Costa. Esta discusión tiene un centro que es el problema de los africanos. Si la Constitución de Brasil va a conceder, va a dar ciudadanía a los africanos. Esos dos diputados, Silva Lisboa y Marcial da Costa, tienen perspectivas diferentes, pero las dos perspectivas son mediadas por Haití, son atravesadas, podemos así decir, atravesadas por la revolución haitiana. Para Silva Lisboa era necesario conceder ciudadanía para los africanos porque porque fue justamente las restricciones de la Francia en relación a los africanos que llevó a la revolución haitiana en San Domingos. Pero Marcial da Costa tenía otra opinión. Ellos decían que no deberíamos conceder ciudadanía a los africanos porque los africanos eran un enemigo dentro del Brasil. Entonces, hay dos perspectivas y las dos son mediadas, son atravesadas por la revolución haitiana. Y cuando miramos la historia, en 1823 va, Silva Lisboa va a salir con la victoria de los debates parlamentarios. Por lo tanto, el proyecto de 1823 va a conceder ciudadanía para los africanos y, más que eso, va a tener la presencia de la esclavitud, del termo esclavitud, del concepto de esclavitud en el proyecto constitucional, con una determinación de que la esclavitud tiene un momento para terminar en Brasil. Por tanto, un contexto de abolición gradual y lenta de la institución de la esclavitud. Pero, ¿qué pasa en Brasil? Hay este proyecto, hay los debates, pero, al fin de 1823, don Pedro I, el emperador de Brasil, va, el monarca, va a encerrar los trabajos de los parlamentares y va a crear una comisión cerrada para construir otro texto constitucional diferente del texto aprobado en la Asamblea Constituyente. Por tanto, cuando don Pedro I crea esta comisión, él llama Maciel da Costa y Maciel da Costa va a poner su perspectiva en el texto constitucional de Brasil. Ciudadanía solamente para los libres y silencio sobre la esclavitud. Por lo tanto, estaban excluidos los africanos y la esclavitud como silencio, como una cuestión de seguridad pública y no una cuestión de derechos. Acá yo puse tres discursos de la Asamblea de 23. Un de Lisboa, otro de Maciel da Costa y otro de Muniz Tavares. Yo no voy a leerlos porque es demasiado, pero es interesante notar como en los tres discursos independiente de la opinión que tienes al respecto de la ciudadanía, Haití es constitutivo de esos discursos y las imágenes de la revolución están presentes, las imágenes de que lo que ocurrió en Haití, lo que se pasó en Haití, puede pasar en Brasil también, y que el pensamiento constitucional, la discusión al respecto de la ciudadanía, tiene que mirar Haití como ejemplo principal de la construcción constitucional brasileña. Yo voy a leer solamente la parte que está más oscura de Marcel da Costa para pensar un poco. De todos modos, señores, la seguridad política y no la filantropía debe ser la base de nuestras decisiones en esta materia. La filantropía ya ha arruinado las colonias francesas más luminosas. Inmediatamente después que sonó 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 allí la declaración de los llamados derechos del hombre y los ánimos se calentaron y los africanos sirvieron de instrumentos para los mayores horrores que la imaginación puede concebir. Prefiero y preferiré siempre el farol de la experiencia a las luces teorías filantrópicas. O sea, que es mejor el silencio y es mejor la seguridad pública que los derechos para hablar allá de la ciudadanía de los africanos y de los negros en general. Entonces, ¿qué podemos mirar de esos discursos en que Haití, con su fuego, con su revolución, con los negros y africanos en armas, aparece en los discursos parlamentarios? No es como esta imagen de la independencia pacífica, sin pueblo, una independencia leve, con un pueblo asustado y con la centralidad de las élites. Lo que miramos en Brasil es una imagen que una historiadora de Haití, Marlene Dow, utiliza mucho, que en Brasil, de momento de la independencia, los parlamentarios, las élites políticas, estaban mirando para este fuego que se pasó en Haití. Esa imagen de que un apocalipse, que era la revolución esclava, pudiera ocurrir en Brasil también, y que era necesario, por tanto, tomar precauciones, tomar medidas, para que eso no se pasase en Brasil también, para que no se repitiera en Brasil también. Pero ¿quién fue? Creo que es interesante pensar, por tanto, ¿quién fue Marcial da Costa? Que en las disputas entre 1823 y 1824, las diferencias entre el proyecto de 1823 y el texto aprobado en 1824, ¿quién fue este sujeto, este personaje político central en esos cambios, en la construcción de la carta constitucional del imperio de Brasil? ¿Quién fue, por lo tanto, Marcel da Costa la mano detrás de la constitución? Marcel da Costa empezó su carrera política como gobernador de la Guiana francesa entre 1809 y 1819, o sea, empezó su carrera política cinco años después del término de la revolución haitiana en Caribe, y como propone, como piensa el historiador Flavio de Santos Gómez, mucho probablemente Marcel da Costa, como gobernador de la Guiana francesa, fue impactado por los peligros de las revueltas de los esclavos, especialmente porque la Guiana francesa, en este momento, era un territorio portugués, era uno de los epicentros donde había más rebeliones de esclavizados en América portuguesa, entonces, probablemente, Marcel da Costa, como gobernador en esta región, fue impactado por esos peligros, por esos miedos de una revolución como la haitiana, especialmente el peligro de las ideas, del potencial subversivo de las ideas revolucionarias, de las ideas de libertad, de igualdad racial, y todo más, y en esa región, era una región donde, especialmente por sus vínculos con el Caribe, donde circulaba mucho de esos discursos, panfletos, especialmente también personas negras que eran identificadas como negros afrancesados. Después, fue diputado constituyente, como vimos, en 1823, y en la constituyente de 1823 fue su último presidente de la asemblea, y mucho probablemente por su contacto cercano con don Pedro I, fue alguien que pensó juntamente con don Pedro I, a respecto del cerro de la constituyente. Después del cerro de la constituyente, fue uno de los elegidos por don Pedro I para colaborar en la redacción del texto de la constituición de 1824, siendo por su importancia inclusive, incluso, fue el primero a firmar la constitución, primero ahí a subscribir, podemos así decir, la constitución de 1924. También después de este periodo, fue Marqués de Queluz, ministro del imperio, presidente de la provincia de la Bahía, una de las más importantes del comienzo del imperio, y ministro de las relaciones exteriores y haciendas en 1827. Por lo tanto, una persona central en el momento de construcción inicial del Estado nacional en Brasil. Y, como la historiografía apunta, es reconocido como uno de los principales propagadores de la idea de haitianismo en Brasil. Haitianismo es ese miedo, ese temor de que se repita en Brasil lo que pasó en San Domingos. Hay un texto muy conocido de Maciel da Costa de 1823, que es un texto supuestamente contra la trata negrera, la trata de esclavos, pero que paradójicamente advertía a Brasil sobre el peligro de una revolución negra. Y siempre con este imaginario del humo, las víctimas inocentes, hay una frase que habla de los huesos de los amos sobre los que construyó su trono en Haití. Entonces, siempre cualquier posición al respecto de la esclavitud en Brasil, respecto de los derechos de la populación negra, era, pasaba por este imaginario, por esta metáfora de lo que pasó en San Domingos en Haití. Solamente para pasar un poco adelante, para pensar las conclusiones, por tanto, de este proceso que llegó, que formó una constitución que no hablaba de la esclavitud, no hay ningún dispositivo o artículo constitucional que habla abiertamente de la esclavitud, a despecho de la esclavitud está presente en las definiciones de ciudadanías, pero no hay el nombre esclavitud, no hay propuestas normativas de derechos para los esclavizados, hay un silencio y hay una diferencia de ciudadanía entre los libertos nacidos en Brasil y los libertos que vienen de África, por tanto, qué conclusiones podemos pensar respecto de esta presencia del Haití dentro del poder constituyente de Brasil en el imperio, la primera cosa, pensando en las ausencias que hablé en el comienzo de mi presentación, es que en los orígenes del constitucionalismo brasileño, la noción de raza fue fundamental y especialmente fue una noción de raza historicizada por los eventos de la época, mediada, por lo tanto, por los acontecimientos atlánticos, especialmente la revolución haitiana, era el evento que mediaba los sentidos al respecto de una posible y no siempre solamente posible, pero de facto rebeliones negras que ocurrieron en Brasil en inicio del siglo XIX. La segunda cuestión que podemos pensar de esa relación entre haitianismo y poder constituyente del imperio en Brasil es que las concepciones creativas de la constitución de 1824 fueron una respuesta a la posibilidad siempre presente en el imaginario de las élites señoriales de Brasil, la clase esclavista de Brasil, la posibilidad de la insurgencia negra y que esta constitución actuó como una herramienta para el mantenimiento de la esclavitud desde su origen fue pensada como un mecanismo de mantenimiento de prolongamento de la esclavitud en Brasil y qué mecanismo podemos identificar en ese texto constitucional que fueron de alguna manera o otra mediadas por el miedo de la revolución haitiana el primero como yo hablé las estrategias de silencio sobre la esclavitud y especialmente las estrategias de silencio sobre los derechos de los africanos como hablaré en el punto 3 esto fue importante para el mantenimiento de la trata negra el segundo mecanismo fue la mediación entre la expansión de la base social de apoyo a la esclavitud en la medida que se incluyó los libertos pero con una división porque los libertos tenían ciudadanía pero no los africanos solamente los libertos nacidos en Brasil entonces había una expansión de la base de apoyo a la esclavitud y una base que muchas veces incluyó la poblaciones negras pardas mulatas y otros más y en esta constitución la provisión de instituciones centralizadoras y es importante pensar que en la constituyente de 1823 un de los mayores defensores de las instituciones centralizadoras como el poder moderador fue el propio Maciel da Costa entonces instituciones que de alguna manera servían para rechazar para conter y combater muchas veces cualquier tipo de manifestación desde la base de la sociedad como el poder moderador el senado vitalicio y especialmente el consejo de estado también y la tercera mecanismo es pensar una noción de libertad como propiedad especialmente una propiedad que es mediada por la blancura y al mismo tiempo la libertad como control social y disciplina para los negros entonces una noción de libertad como blancura pero también una noción de libertad que está vinculada a la seguridad al control social de la población negra sea esclava sea liberta por lo tanto para finalizar la dinámica constitucional de 1823 de la asemblea de 1823 y el texto de 1824 aprobado por esta comisión creada por don pedro primero es fundamental para comprender las características de la esclavitud a lo largo del siglo 19 en Brasil especialmente como esta constitución va servir de base para el dominio de los señores en las décadas siguientes en Brasil que lo llamamos en nuestra historiografía del dominio sacuarema de la clase seniorial en Brasil desde las bases esta constitución tenía una arquitectura jurídica favorable al mantenimiento de la esclavitud y como que ella por tanto fue fundamental primero permitió la expansión hasta 1850 de la trata de esclavizados al poner los africanos libres en un limbo jurídico en un limbo legal de acuerdo con la constitución estos africanos libres no tenían ningún tipo de previsión ningún tipo de derecho delante de la constitución eso era importante en un contexto de represión al tráfico por la Inglaterra que en nuestro ordenamiento jurídico no hubiera una previsión legal de derechos de africanos que se quedaban por tanto en una situación obscura en una situación de limbo eso era importante eso explica de alguna manera eso ayuda a entender cómo el Brasil fue junto con Cuba que no era un país independiente pero el último país a abolir la trata negrera y que como eso era central para la singularidad brasileña una esclavitud que dependía allí de la trata diferentemente por ejemplo de la esclavitud en el sur de Estados Unidos ya independiente el segundo elemento es que facilitó la construcción de la ideología de una sociedad sin racismo y que esta ideología muchas veces basada en la representación de una esclavitud leve tenía como sustrato el texto de la constitución porque ese texto en la interpretación dada ideológica por las élites otorgaba la ciudadanía a los libertos y eso informó una ideología de los señores que muchas veces incluso contestando los argumentos antitráfico antitrata negrera de la Inglaterra decía mira nuestra constitución en nuestra constitución los libertos nacidos en Brasil tienen derechos son ciudadanos es una ideología que el historiador tamis parón llama paternalismo liberal y es una ideología que incluso va para llega hasta nuestros días es muy semejante a la ideología de democracia racial era un país que tenía esclavitud pero era un país sin racismo y para comprobar esa ausencia de racismo era necesario solamente mirar para la constitución que concedía ciudadanía para los libertos y eso fue importante con una estrategia jurídica pero también un discurso de identidad nacional que mantenía no solamente la trata pero también la esclavitud y por fin el silencio sobre la esclavitud brindó la intervención legal y jurídica sobre la propiedad esclava en la medida que no tenía ningún artículo ni una norma en la constitución que mismo que fuera una norma programática no había previsión al respecto de la esclavitud había un total silencio al respecto del término de los cambios de los derechos de los esclavos no había eso en la constitución y eso permitía incluso porque la constitución de Brasil de 1824 es la primera a tener en subtexto una carta de derechos entre esos derechos el derecho a propiedad esto ayudó a construir por mucho tiempo en Brasil una idea de propiedad absoluta al respecto de la propiedad esclava ya que en nuestra constitución tenía la previsión del derecho a propiedad pero al mismo tiempo no tenía ningún mecanismo de contención del derecho de los esclavos eso creó un tipo de interpretación jurídica señorial que decía que el derecho a la propiedad esclava era un derecho absoluto y eso constituyó no solamente los debates parlamentares pero los pareceres los discursos del poder moderador del consejo de estado sobre todo al respecto de la esclavitud por mucho tiempo podemos decir hasta 1871 con la ley de ventre libre en Brasil pero construyó por tanto una noción por lo tanto una noción de propiedad absoluta especialmente la propiedad esclava sobre otro cuerpo humano como una propiedad que no puede ser no puede sufrir una intervención jurídica ilegal eso era un derecho pero era una noción también de que la esclavitud en Brasil era una esclavitud en que el estado no podía intervenir solamente podría intervenir si fuera para protegerla pero no para conceder derecho a los esclavizados entonces esa noción de alguna manera fue una interpretación que surgió de las normas del texto constitucional por supuesto por la interpretación de los señores de esclavos entonces cuando miramos estas dinámicas entre 1823 y 1824 es interesante para pensar las disputas que estaban en ese momento pero como esas disputas que fueron tomadas por los eventos de la época construyeron una arquitectura jurídica que después en los años en las décadas seguintes serán utilizadas por la clase señorial para defender y mantener la esclavitud y también la trata negrera en Brasil entonces Haití es importante para entender cómo la clase señorial desde la independencia organizó ordenó una forma jurídica para mantener la estabilidad en Brasil y de alguna manera como pensamos en la ideología la democracia racial del paternalismo es algo que permanece hasta hoy la idea de que raza no tiene relación con derechos en Brasil esto todo permanece hasta los días de hoy entonces un poco era eso que tenía para hablar con ustedes yo sé que es una presentación que habla de derechos de historia que puede ser un poco confusa especialmente en este portugués pero era eso que tenía para hablar y me quiero disponible ahora para charlar conversarnos un poco muchísimas gracias a todos que nos escuchan ahora muchas gracias Marcos por tu presentación súper interesante y les recuerdo a la audiencia que pueden hacer preguntas utilizando el Q&A entonces la primera pregunta es del profesor José Luis Pasos que dice lo siguiente excelente palestra obrigado puedo comentar a citasado de Munis Tavares que vos es un yo lo puedes leer directamente en el Q&A Marcos él es autor de una historia de reabursión pernambucana de 1817 que inicialmente proponía abolición de esclavidad en un momento de creación de primera república independiente no Brasil después de la idea fue aprovisoriamente abandonada había discursos y o prácticas alternativas de relazado a ampliado dos directos dos negros no Brasil antes de la constitución de 1824 pregunta algún impacto de las interrupciones políticas navahía entre pernambuco anteriores a la constituyente y cómo operan las diferencias regionales de ese proceso frente a la centralización fluminense promovida por el imperio felicitaciones por la presentación perfecto yo no sé si yo puedo contestarlo en portugués por supuesto porque creo que es más fácil José en relación a diversas partes de su pregunta ¿qué que yo creo que es interesante en ese movimiento que yo cuando hice investigación del mestrado obviamente yo continué investigando en ese periodo intentando compreender especialmente a luz de lo que viene a acontecer no Brasil nas disputas do periodo regencial depois a centralización imposta ali pelos saquaremas a partir de 1838 que como se o periodo que antecede a constituinte ou a independencia e que vai se encerrar em 1868 é um periodo ali de abertura de disputas a respeito da sociedade brasileira e que de alguma maneira inclusive em posições que absolutamente refratárias aos direitos dos negros como a do Marcelo da Costa a todo momento a forma inclusive que ele se refere à população negra perpassada pelo medo do Haiti é uma forma também pejorativa ali o racismo está muito expresso nas falas dele há também o imaginário de que algo deve ser feito em relação à abolição à escravidão e que muitas vezes o próprio Marcelo da Costa eu citei rapidamente um texto dele se posicionam contra o tráfico negreiro o Marcelo da Costa tem um texto no mesmo ano da constituinte que ele vai dizer contra ele é contra mas ao mesmo tempo ele fala não é nesse momento muito parecido com o posicionamento do José Bonifácio inclusive no mesmo ano no parecer que o José Bonifácio manda a constituinte não é nesse momento que devemos abolir não é nesse momento que devemos abolir tanto o tráfico como a escravidão mas há ali discursos a respeito disso de que é uma instituição viciosa é uma instituição que se o Brasil quer ser um país soberano que quer cultivar bons valores é necessário abolí-la mas que é um discurso que joga para o futuro que joga vai postergando quando der certo quando deixar ele meio que morrer por conta própria que vai ser justamente a postura inclusive da classe senorial nas décadas seguintes então pensando um pouco ali a sua pergunta em relação ao Muniz Tavares eu acho que inclusive as falas dele na constituinte demonstram muito isso é uma postura que ela é pautada muitas vezes pela necessidade uma perspectiva de que tem que se abolir a escravidão especialmente o tráfico mas que ela deve ser feita pensando no que aconteceu no Haiti ela deve ser feita de maneira abafada deve ser de maneira que não reconheça a população negra na sua integridade como sujeito de direitos como sujeito cidadão dessa nação e é o medo que media uma forma de negar o Haiti então acho que é uma maneira diferente porque eu acho que inclusive ajuda a pensar que é uma pergunta que eu sempre respondo se o sujeito era abolicionista ou não eu acho que a pergunta que muitas vezes tem que ser feita e que eu acho que a maioria deles eram inclusive nesse momento é como eles em absoluto por isso que o elemento racial é importante eram antinegros eram sujeitos ali que quando pensavam em abolição inclusive o José Bonifácio é interessante lá no parecer dele ele também vai fazer isso pensa em abolição mas pensando no medo de que os negros sejam plenamente cidadãos e esse medo é sempre mediado ali pelo Haiti acho que o parecer do José Bonifácio inclusive a constituinte é muito pedagógico nesse sentido enfim e o que eu acho que é interessante o que eu acho que é mais interessante também José é na minha na dissertação quando eu fui olhar a constituinte esse medo da revolução haitiana ele é recortado ele é como se ele fosse o principal catalisador metafórico mas ele é recortado por outras insurgências de outros movimentos populares seja como você disse a revolução pernambucana seja como um momento que é interrompido os debates parlamentares porque tem um quilombo se formando ao lado do Rio de Janeiro e eles tem que parar os debates para adotar uma postura de combate ao quilombo que está ali do lado então surge o Haiti e sempre se diz olha como é que o Haiti já está influenciando movimentos perto aqui no Brasil já está influenciando movimentos dentro do próprio Brasil que aconteceu no 2 de julho da Bahia e tudo mais e não só no Brasil mas como o Haiti permite ler também o medo que está na constituinte que tem a ver com o que você falou sobre as disputas provinciais que ele é mediado pelas disputas talvez que poderiam gerar um fracionamento do império e como eles usam o exemplo do que aconteceu na América Hispânica o que está acontecendo na América Hispânica naquele momento logo no início dos trabalhos da constituinte surge o exemplo da América Hispânica se a gente não usar uma política de centralização nessa assembleia constituinte se a gente deixar que as facções provinciais falem de que elas incitem o povo vai acontecer o que está acontecendo nas repúblicas hispânicas uma disputa de certa forma como eles liam ali uma disputa entre elites mas que gerou um levantamento popular e que está fragmentando e colocando toda uma construção centralizadora a perder portanto é interessante pensar como há várias mediações seja do âmbito regional mas como elas estão mediadas também por fenômenos latino-americanos e atlânticos como um todo então não sei se eu respondi muito bem mas era um pouco isso que eu encontrei encontrei na análise dos anais especialmente como a posição do Marcel da Costa que é geralmente a posição mais centralizadora e mais antinegra vai ser aquela que vai ser incorporada no texto da Constituição e de certa forma vai servir de base para o discurso constitucional da classe senhorial do regresso do Partido Conservador e dos Sacuaremas a partir de 1938 muitas graças Marcos eu tenho uma pergunta que tem que ver com o professor Passos contestou muito bom obrigado Marcos que tem que ver com e se isto passou em algum momento mas quando esta construção jurídica que começou que começou com a independência com a Constituição de 1824 começou a ser rechazada discutida desafiada na história do Brasil Perfeito Jorge eu somente me recordei de um assunto relacionado com a pergunta de José porque José mencionou a Revolução Pernambucana e eu acho que talvez José conheça mas Daniel Mendonça que é um historiador de Pernambuco tem um livro sobre o constitucionalismo de 1817 da Revolução mas há artículos de ele que fala como na Revolução Pernambucana as classes populares tentaram mudar a direção da Revolução para incorporar a abolição da esclavidade e como o imaginário que circulava entre as elites pernambucanas era esse de que temos que lutar por a autonomia por um liberalismo por a autonomia de certa maneira incluso ideias republicanas mas não podemos deixar que os negros se aproprimem dessas ideias também porque olha o que aconteceu em Haiti há um artigo de ele eu cito esse artigo em minha tese de maestria mas é interessante para pensar como incluso dentro da Revolução Pernambucana há disputas entre os setores populares e as elites revolucionárias e que esta disputa é mediada pelo que aconteceu em Haiti então isso é interessante de alguma maneira acho que pode ser interessante para pensar o mudança ou a postura de Muniz Tavares na Constituinte de 1823 para pensar como ele viu o que aconteceu em Pernambuco e foi para a Constituinte com essa perspectiva e Jorge eu acho que este conjunto de ideias que nasce ou que é constitucionalizada porque são ideias que de alguma maneira vêm desde os discursos jurídicos também do colonialismo português mas eu acho que há momentos em que há uma disputa depois há um cierre a respeito do mantenimento da esclavidade e depois décadas seguintes vai ter uma abertura de novo especialmente a partir de 1868 porque creo que é um pouco dialogando com a historiografia como Tomis Parron Rafael Marques e outros mais o próprio Sidney Chalhoub porque como começa a mudar creo que nessa década há eventos que são importantes primeiro porque a trata negrada no Brasil se cria em 1850 e a partir do momento que há um cierre da trata negrada a maneira de reprodução da esclavidade no Brasil não somente social mas institucional vai mudar porque o Brasil assim como Cuba era uma esclavidade que dependia da trata negrada era uma expansão da base da classe trabalhadora esclava dependia da trata e com 1850 com a pressão inglesa também com medo de insurções esclavas Robert Slanes fala um pouco disso um historiador de Campinas da Universidade de Campinas este cierre vai lentamente mudando o discurso institucional e depois 10 anos depois há a guerra civil nos Estados Unidos e com a vitória do norte cai chega ao fim o principal soporte internacional à esclavidade do mundo que era o sul dos Estados Unidos e isso vai chegar muito rápido no Brasil e vai começar especialmente com o crescimento dos setores negros livres nas cidades isso por causa do fim do tráfico e com uma postura com uma crise institucional que começa com as posturas do Pedro II do monarca de Brasil que vai proponer no Conselho do Estado uma lei que da liberdade dos ventres eu não sei se ventres em espanhol é como a liberdade dos ventres então ele propõe essa lei e concomitantemente com essa lei há uma crise institucional que está somada com a guerra do Paraguai que as elites senhoras vão se colocar contra do Pedro I tanto por a guerra mas também por seus mudos dos ministerios mas também por estar proponendo algo que interviene na relação amo e esclavo porque essa lei é um corte a partir do momento que ela se publica há uma intervenção o filho da esclava não pertence mais ao amo então neste momento em meu entendimento e não somente meu a historiografia da estabilidade no Brasil tem um certo consenso sobre isso de que com a lei da liberdade dos ventos se muda o discurso jurídico sobre a esclavidade porque essa lei propõe um mudança na interpretação da propriedade escrava é uma propriedade do Senhor mas a partir desse momento há direito dos esclavizados e os esclavizados tendo direitos podem recurrir aos tribunais e podem ampliar as frentes de enfrentamento moral e jurídico à esclavidade então com a lei do ventre livre e Sidney Shalhoub fala muito disso em um livro chamado Visões da liberdade começa a degeneração do sistema da esclavidade no Brasil e quando miramos mais para trás começa o mudança do sistema criado pela Constituição de 1824 então inclusive no Brasil chamamos este tempo que vai da década de 20 especialmente da década de 30 de 38 até 68 que é o início do começo da crise é o tempo sacoarema é o tempo da esclavidade e a partir da lei do ventre livre é o tempo que começa o tempo da abolição da esclavidade o tempo da emancipação no Brasil eu não sei se me hice compreender Sim, sim sim Sim, sim moito moito graça porque eu estava pensando quando te estava referindo a isto justamente en esta alianza de la classe señorial que me imagino se corresponde a a aristocracia de los plantadores en Cuba etc en que momento empieza a haber digamos justamente una fractura entre digamos el gobierno en Cuba esto se dio a través de la fractura entre el gobierno colonial y esta clase de plantadores o un sector de ella y cuándo pasó esto en Brasil pero digamos fue muy clara tu respuesta al referirte a isto y mi otra pregunta también está de alguna manera incluida en tu respuesta que es el impacto de la guerra del Paraguay en este proceso de dejar atrás o de crisis de la esclavitud como institución jurídica eso tiene hay muchos impactos pero yo creo que hay dos que son más evidentes incluso yo estoy no específicamente investigando eso en mi tesis ahora pero yo estoy investigando las cartas de un escritor famoso en Brasil que es José de Alencar llamado el padre del romantismo de la literatura nacional en Brasil y que en este momento de la guerra del Paraguay escribe cartas al emperador de Brasil y las cartas tienen dos contenidos un primero contenido es defender la esclavitud porque él ya sabe ya tiene el conocimiento de que don Pedro segundo va a empezar con medidas para emancipar los ventres a proponer ese debate en el consejo de estado en el parlamento pero hay una otra tensión entre José de Alencar en esas cartas que es contra la guerra del Paraguay él habla que esta guerra está de alguna manera sacando está concentrando los esfuerzos no solamente del estado brasileño pero de las finanzas públicas del Brasil de la hacienda y que eso de alguna manera está sacando fuerza de los sectores dominantes y esta guerra por tanto va a ayudar en el rompimiento de la clase señorial con don Pedro segundo porque esa clase se sintió de alguna manera prejudicada con el enfrentamiento que de alguna manera es una pregunta que algunos historiadores incluso piensan ¿por qué don Pedro segundo empezó esa guerra? y muchos hablaban ¿por qué? ¿por qué quiso? tiene una razón pero había intereses pero el principal fue que generó esa división con el sector de la clase señorial ayudó a construir una división política y la segunda consecuencia de la guerra del Paraguay Jorge es que la guerra y eso es una consecuencia que nosotros brasileños de alguna manera sufrimos hasta hoy que esa guerra ella empoderó yo no sé pero ella creó como un sector fuerte la sociedad brasileña los militares con sus recursos con el apoyo institucional ella de alguna manera fue responsable por traer por la primera vez con fuerza a los militares para el centro del palco de la política en Brasil vamos a salir de la guerra del Paraguay con queriendo participar activamente del palco político y reivindicar en un espacio y que es interesante cuando miramos a largo plazo que 20 años después ya en 1888 para 1889 los militares juntos con la clase señorial la clase que contestaba la guerra y los militares que lucharon en la guerra van a se juntar para de alguna manera hacer la caída del imperio entonces es importante porque la guerra junto con las medidas de emancipación van a explicar 20 años después la fragilidad del imperio al final del siglo XIX y que obviamente está conectada a una respuesta a una contestación de la clase señorial especialmente los plantadores de café a fin de la esclavitud en Brasil entonces es un momento decisivo y a mi entendimiento Jorge esto un poco más personal pero en términos de formación de Brasil es interesante porque tenemos en el siglo XIX una hegemonía esclavista entre 68 y 88 un 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 periodo de emancipación con medidas emancipacionistas y de y de de facto un movimiento casi revolucionario en Brasil porque la abolición es una revolución social en Brasil pero cuando miramos al final de este proceso con la república y como la república se organiza en Brasil vemos como una respuesta muy bien articulada por la clase señorial que conseguió salir con la victoria a despecho del fin de la esclavitud en Brasil entonces y creo que de alguna manera hay semejanzas con el proceso de independencia y de abolición también en Cuba Muchísimas gracias San Marcos y